Tómate tu tiempo y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy pensando como en el fin de la escalera y estaba pensando porque el mármol, ese ya lo había visto es blanco, todo y me dice mi pensamiento que es la casa la casa de mi padre es todo blanco, como su silla una silla grande de mano donde se sienta ¿dónde se sienta? es grande, es grande yo sé como de tamaño de marmol esa silla es grande ¿sientes el mármol ahí? no, no, no lo agarro no veo ahí no está ahí, pero está su silla ¿y cómo te sientes de estar ahí? bien ¿te gusta? disfruta de eso entonces aquí no hay día ni noche siempre es blanco siempre es blanco ¿y qué se percibe en ese lugar? nada todo está tranquilo todo está tranquilo ahorita no hay nadie pero aquí cantamos aquí cantamos cuando él se sienta aquí cantando con sus pies ¿y cómo cantan? no son palabras nada más es sonido ¿quisieras quisieras hacerlo? nos juntamos todas las cabecitas blancas todos tienen cabecita blanca ¿tú también? sí pero ahorita no la tengo tenía una cabecita blanca sin cara así una cabecita redonda no éramos cuerpos así todo una luz como luz nos juntábamos y cantábamos para él ¿quisieras reproducir ese canto? sí un poco y moviamos todos al mismo tiempo y solo decimos voces como muy bonitas gracias 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 Así Quieres estar ahí, ¿cierto? Ahí quiero estar ¿Y ahí tienes nombre? No somos No somos como nada más diferentes No somos diferentes, no, todos somos igual No hay masculino No Solo cantamos eso, eso es lo que hacemos, cantamos cuando él está ahí ¿Tampoco tiene nombre? ¿Y ahora por qué no tienes la cabecita blanca? Porque tengo este cuerpo ¿Y para qué escogiste ese cuerpo? No sé, me tocó Me mandaron ¿No escogen venir? ¿Nos mandan? No, a algunos sí ¿Y a ti te mandaron? No me acuerdo por qué yo vine Me mandaron Me gustaba estar ahí Me sembro que debe ser un lugar muy hermoso Yo tampoco ya no lo recuerdo Pero al parecer todos venimos de ahí Ahora retrocede un poco en el tiempo y revisa ¿Por qué decidiste este cuerpo? ¿Y esta vida? ¿Para qué? No sé Creo que me tocaba Pero estiro los brazos No me quería ir Quería que me detuviera Como cuando jalas una burbuja Soy una cosita Y me jala Y yo estiraba los brazos Pero no me agarraron nadie ¿A quiénes les estirabas los brazos? A las demás cabecitas Cuando me tocó venir Como no quería estirar Para ver si me tomaban Pero cada quien está ocupado Con sus cosas Con sus pensamientos Y me voltearon Una mano grande me agarró Como si fuera una mano de robot ¿Una mano de qué? De robot Grande Me agarró Como si yo fuera una cosa ¿Te mandó a hacer algo? No me ha dicho No me ha dicho No No Tengo miedo ¿Y por qué? Porque creo que siempre estaba ahí Con las cabecitas ¿Es la primera vez que sales? No Pero tenía mucho tiempo Que no salía ¿Ustedes deciden salir? No recuerdo cómo es ¿Cuándo sales? Retrocede en el tiempo Eres espíritu Lo puedes hacer Ve ahí Están unas personas Hay dos Hay dos personas Veo Veo Hay un círculo Y me pasa Imágenes de De la tierra Y el planeta Pero casi todas son feas La bomba atómica La contaminación La contaminación Es muy feo Y ahí voy a ir Revisa para que Revisa para que Ayúdanos Pero yo no puedo Revisa en qué forma Vas a ayudar Y es que la bomba Nada más me muestran La foto del hongo De la bomba Y se me pone El escalofrío Y yo no quiero eso Revisa De qué manera Vas a ayudar El planeta Con todas esas cosas Que te han mostrado Al parecer Lo están destruyendo ¿Cierto? Mucha guerra Mucha guerra Aviones Y Gente Muriéndose ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso me pasó? Ahora vea el momento En que Te asignan Las tareas Ahí se limpiaron Limpiaron Y el humo Se va Está limpiando La imagen Limpiando El humo se va Y está limpiando Empieza a ver Si Verde Pero no sé Cómo voy a limpiar Pregúntale Cómo vas a limpiar Con amor Pero No 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 puedo Mi sentimiento Piensa que el amor Es poco Insuficiente El amor es poco Insuficiente Si tú haces un poquito Y los demás Otro poquito Se hará un amor Muy grande Me siento sola Me siento sola Sola No puedo sola No puedo sola Es que seguramente No estarás sola Habrá muchos Como tú También ayudándote Si son Son muchas Son muchas Están porque no Están Mapa Mapa Cada punto Es uno Cada punto Nosotros estamos Fuera No estamos aquí Y vamos El mapa Del mundo En cada punto Es uno Que ha venido ¿Te das cuenta? Hay muchos Como te voy Ajudando Muchos Y te dicen Que limpies Y es con amor Trae tu pantalla Mental De qué manera Vas a ayudar Trae Abrazo a mis hijos Abrazo a mis hijos Les enseño Les enseño Eso Eso Creo que se abracen Que se abracen Ellos continuarán Ellos van a continuar Que hacer lo mismo Lo que tú les estás enseñando Ellos lo van a hacer Cierto Y seguramente Que también Lo van a transmitir Tienen que enseñar A todos Lo tienen mucho Mucho tiempo Falta mucho tiempo Está empezando Apenas Falta mucho tiempo Mucho tiempo ¿Para qué falta Mucho tiempo? Para poder Cambiarlo Para poder Cambiarlo Es muy pesado Claro que es muy pesado Tienes toda la razón Mucho trabajo Mucho trabajo Se han encargado De destruir El planeta De contaminarlo De pelear De matarse Eso es cierto Los gobiernos Quieren acabarlo Van a seguir peleando Uno Queda nada más Un solo gobierno ¿Y ese cuál es? Es en Europa En Europa uno Y decide Lo de todos Pero empieza mal Empieza mal Pero no saben Todavía Cómo hacer las cosas El manejo de la energía Contamina Exprimen a la tierra Exprimen a la tierra A ver Al final Tiene que terminar Todo en En blanco Y Y verde Al final Se limpiará Pero va a pasar Mucho Mucho Tú sabes ¿Cuándo es el final? Sí Cuando llegue la paz Entiendan que Que tienen que amarse Que tienen que amarse Muchos años Muchos Con 23 Algo Con 23 Con 23 Pero muchos Muchos Muchas generaciones ¿Qué significa 23? ¿Qué significa 23? La gría de la paz Cuando ya no hay nadie Malo Cuando comienza la Poca la etapa blanca Así se le llama Etapa blanca Y esa etapa blanca ¿Qué características tiene? Casi no hay personas No hay pocas personas No hay muy pocas personas ¿Y qué les pasó a las demás? Fueron muriendo Con las guerras El hambre Fueron muriendo Con las guerras Y el hambre El hambre Solo quedará la paz ¿Y de qué se alimentarán? Las pocas que quedan Hay mucha vegetación La vegetación Vuelve La vegetación vuelve Las montañas se llenan De verde De comida El planeta siempre te da de comer ¿Te han mandado a ti Para ayudar a esa limpieza? Empezaron A empezar con la limpieza A empezar ¿Hay algún líder? ¿O hay muchos? Venimos todos De donde mismo Tenemos el mismo trabajo Me acuerdo Me acuerdo de mi amiga Cristi La veo a ella ¿Y ella tiene el mismo trabajo? Creo que sí Ya No la veo Hace mucho tiempo Empezará ella El océano Y toca esa parte En el océano ¿Y qué hará ahí? Promover la vegetación Natural La vegetación natural No la transgénica No la transgénica Esas semillas no Su trabajo es difícil Tiene que empezar de cero Tiene que empezar de cero Mucha gente Mucha gente no le va a acercarse ¿Ustedes tienen ayuda externa? ¿Lo tienen que hacer solos? Sí ¿Eso te asusta? Sí No puedo Dios Ahora te has dado cuenta Que hay varios como tú ¿Cierto? ¿Y lo que te toca ¿Lo tienes claro? Abrazar a mis hijos Abrazar a tus hijos ¿A quién más? Dar yo Darles amor Ellos empezarán también No sé por qué Luis se tiene que separar Revisa en qué momento Acuerdas con Dio Con Dui Venir a este piano Revisa Creo que era de De los dos que estaban ahí Cuando estábamos viendo las fotos El que estaba limpiando No, es que no sé quién la limpiaba Solo se movía la imagen Ellos la tenían sostenida El aro donde se ve Pero él es Diferente No es como yo Yo soy Nada Pequeña No tengo experiencia No tengo experiencia Él no A él ya le prestan eso Para enseñar El aro Ajá Él ya sabe Cómo hacer las cosas Él da tareas Él da tareas ¿A quiénes? A los que vienen aquí ¿Dónde es aquí? A la tierra A la tierra Ajá Él sostiene el aro Que muestra Dónde vas a ir Ajá Lo que vas a ver ¿Se le conoce De alguna forma? Guía Solo sé que es el guía Es el guía ¿Y por qué Acordaron que naciera de ti? No sé Un guía Un guía Un guía ¿Y por qué no naciste tú de él? Si él es el guía Si él es el guía Yo soy pequeña No soy No soy una No tengo su experiencia No tengo su experiencia ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que vino Me está guiando Creo que vino Como para guiar Supervisar Para guiar y supervisar Y dime por qué Se tiene que separar ¿A qué te refieres con eso? Tiene su propósito Tiene su propósito No me dice cuál es Pero él Fino Algo específico Cuando cumple su propósito específico ¿Qué va a pasar? Se va a ir Se va a ir Muy Fuerte Muy duro Es muy fuerte ¿Duro? ¿A qué te refieres con eso? Que no cambia de opinión ¿Es firme? Sí No cambia de opinión No Él sabe lo que tiene que hacer Y aunque le digan otra cosa Él Sabe a lo que vino Él sabe a lo que vino Bien En ocasiones me da un poco de miedo ¿Y por qué? Porque donde yo estaba No había reglas No eran necesarias No eran necesarias Y él Y él las va a poner Aquí Aquí en la tierra Y me asusta Que sea Tan firme Que no Para él no hay dos No hay dos lados No No Estás en su contra Seguramente sí tiene que ser Porque está en este planeta En este planeta Y este planeta es Duro y difícil ¿Cierto? Ella es como yo Ella es cabecita blanca Ella también Tiene amor Tiene amor Pero Duino Él es Recto Nos va a poner en paz ¿Y si es recto? ¿No puede tener amor Al mismo tiempo? No sé Es que dice que Se ha pasado tanto Se ha pasado tanto Y no No lo entienden ¿Qué significa Se ha pasado tanto? Se les ha permitido tanto La libertad No la entienden ¿Tú y es estricto? Sí Es estricto esto Tiene su propósito Solo viene A hacer cumplir la ley ¿Y qué ley? La del padre La del padre ¿Y cuál es la ley del padre? Yo entiendo que es amor Pero creo que Es como si hubieran sido demasiado blandos Y necesitan Y necesitan Firmeza Y necesitan firmeza Un poco de mano dura tal vez ¿Y si ahora entiendes Por qué te sentías como intrusa Como no pertenecer a esa familia Congela esa imagen Haz un puente A la vida actual Y date cuenta Ahora te das cuenta ¿Por qué? Todos son tan nuevos ¿Tú también? No No saben ellos Mi familia No saben el propósito que hay Solo están teniendo su experiencia Solo están teniendo su experiencia Eso es cierto Ignorantes totalmente del propósito Ahora que sabes de dónde Viene ese sentimiento Y así Déjalo pasar Que sigan viviendo su experiencia Cierta Ciegos Que están ciegos Solo ven el trabajo La vida diaria Y se van a seguir peleando por la herencia Peleándose los platos Los ladrillos Están viviendo su experiencia Los veo solo metidos trabajando En una burbuja En una esfera Solo trabajando Haciendo las cuentas Como autómatas Como robots Solo trabajando Y haciendo las cuentas En su diario vivir Y dime ¿Qué le vamos a pedir Que ayude a este cuerpo físico A reestablecerse A sanar A reacomodarse Está mi padre en su silla Está mi padre en su silla Está mi padre en su silla En su silla enorme Del mármol blanco ¿Le vas a pedir a él? No me atrevo ¿Y por qué si es un padre amoroso? ¿O no es así? A veces es indiferente Un poco O yo lo siento Porque no me atrevo Tal vez por eso Te quieres atrever Jalo su tela Y bajo su pie Está vacío Y bajo su pie Yo jalé su tela Y bajo su pie Pero nunca veo su cara Nunca veo más Arriba de esto Solo veo Lo que pasa De aquí Hacia abajo De la silla Es que está tan alto Mis ojos no ven Hasta arriba No sé si me ven Hablaré con tu pensamiento Seguramente Que te escuchará Me imagino su cara Es un ancianito De pelo Y barba blanca Pero Es como si cambiara Como así Porque pareciera Que tiene una cara De señor Humano Parecido como a Santa Claus Así bonito Pero Pero a veces la cambia Es como si se Si se moviera La imagen Y A veces es el señor bonito Y a veces es como 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 arrugado Arrugado gris Con Como Un hocico Redondo No, 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 no así No Como medio chato Redondo De cosas Como Alargado Pero se le está moviendo Todo el tiempo A la cara De Señor bonito Y como que de repente Está la otra cara ¿Y cómo te llamas tú ahí? Solo pienso en pi 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 ¿Y por qué Ese señor Tiene como dos caras? Una que es Porque una asusta ¿Y por qué? Si es el padre No debería de ser eso ¿Cierto? Algo no está bien Revisa Revisa Que no está bien Porque acabas de decir Que un hocico Y el padre no tiene hocico No es indiferente Revisa Qué está pasando Tiene una corona Pero cambia él Quiere engañarme ¿Te das cuenta? Entonces ese no es el padre Ya no es tan grande ¿Qué se supone Que está haciendo ahí Haciéndose pasar Por el padre ¿Por qué te engaña? ¿Qué quiere? Hablar conmigo ¿Y tú quieres hacerlo? Sí Si quieres Sí lo puedes hacer Y si no No ¿Por qué me engaña? ¿Por qué me engaña? Se le cayó su Su sotana Su tela Su tela Es como Como una rana gigante Pero no Yo soy más grande Como así Dejó la tela Que tenía Como el vestido De De mi padre Y ahora Ella se transformó Como realmente es Como una rana Y dime ¿Por qué estuvo Haciendo eso? Brinca Porque te quiere Engañar Pregúntale Se ríe Se burla Ya le dije Que Que ya estoy Aquí Que me diga ¿Y qué hace? Quiere salir Como de mi habitación Pero No lo dejo Porque quiero Que me diga ¿Te sientes valiente Hacer eso? Sí No me da miedo Bien hecho Está Está en mi cuarto Y se puede hacer Como una bola O sea Se transforma En lo que quiere Como en una bola Negra Está en mi cuarto Pero no sale De ahí Creo que está Atrapado Yo no lo dejaba ir Porque quiero Que me diga Que quiere Pero solo rebota Por todos lados Como que quiere huir Pero no puede Pregúntale 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 Si te ha hecho Algo Mi esposo Y a mí Una noche Nos Nos toca la cara ¿Y para qué Les toca la cara? Porque no quiere Que respiremos Le molesta Le molesta Que respiremos Pero si están vivos Tienen que respirar Ni modo de que no Solo porque Pero él no Él no respira Bueno Él vive de otra manera Revisa Que si les ha hecho Algo más Mi esposo Lo asusta Le jala Locoro Y para qué Hace eso ¿Qué quiere? Ordenale Que te diga Porque no lo quiere No tiene por qué Quererlo ¿Qué está haciendo ahí? Que se va ahí ¿Qué punto? Quiere que él se vaya ¿Otoño? No quiere que esté conmigo ¿Y por qué? Quiere que se vaya No sé Le jala su cara Le jala su cara Dice que quiere que sea feo ¿Y quién es él? Es una bola con manos Dile que se presente En su forma real Le dejemos de jugar Solo nos hace perder el tiempo Creo Creo que es mi papá Pero mi papá no es malo También te está haciendo una broma seguramente Porque toma la forma que quiere Dile que se presente Dile que se presente en su forma real Que no nos haga perder tanto el tiempo Tiene pezullas Tiene pezullas Tiene patas Con garras Tiene patas con garras Y está parado Junto al ropero Uñas gruesas Apunta a mi esposo Y se hace como para atrás ¿Y qué quiere? Me riza Llevarlo con él ¿Y eso por qué? Creo que es su compañero Me dice que es como de él O su compañero Que te muestro ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento acordaron ser compañeros? Veo Un mundo Rojo Un mundo rojo Que se destruyó Ajá Él es rojo ¿De ahí viene? Ajá Venían dos Pero No creo que mi esposo sea él El compañero Mi esposo no es rojo Él sí es rojo Las apariencias engañan Mira su espíritu Y veamos que encuentres Ha pasado Creo que sí Pero ha pasado mucho tiempo Ya aquí Ha pasado mucho tiempo Ya aquí Tiene muchas formas Ajá ¿Y por qué ha llegado contigo Tu esposo? ¿Para qué? Porque no habíamos podido Estar juntos Y para qué Quieren estar juntos Quieren estar conmigo ¿Para qué? ¿Si les de un planeta rojo? ¿De dónde vienes tú? Yo soy blanca Yo soy de luz blanca Yo soy de luz blanca Ajá ¿Y por qué quiere estar contigo Alguien del planeta rojo? Porque quiere nomás Porque ella Perdió una oportunidad Quiero estar aquí ¿Y qué tienes tú que ver ahí? Quiero ver mi camino ¿Para qué quiere ver tu camino? Quiero ver mi camino ¿Quieres conocer lo que hago? ¿Para qué? Quiero ver todo lo que hago Está con su Ósico Siempre volteando ¿Por qué le interesa Ver lo que haces Para ti? Quiero ser como yo Pero No puede Ella tiene su Tiene su genética Es diferente Es diferente La mía Y Él y su amigo Están solos Él quiere ser Transformarse Como yo Pero nunca Lo va a poder hacer Porque Él es diferente ¿Y la descendencia De los dos ¿Qué va a pasar con eso? No descienden De su espíritu No descienden De su espíritu Mis hijos Son diferentes Ni siquiera Son De mi espíritu Ellos Tienen su Espíritu Aparte Lo único Que tienen Como yo Es el cuerpo Pero Dui Él es Él es Grande Y Pia Es otra Cabecita Como yo No son Mi descendencia Solo Parte Orgánica Nada más Pero Ellos son Individuales No somos Descendientes De nadie Ok Y entonces ¿Qué pasó Con todo lo que Te mostraron En el En el Círculo Así Eso Me lo enseñó Dui Así Lo sostenía Y me iba Apareciendo Pero De mi espíritu No pueden No pueden Hacer Su espíritu No Todos los Espíritus Ya están Creados Ok No puede Ser mi Desentiente De mi De mi Espíritu No me puedo Quitar un Pedazo Y formar Un espíritu Yo no Solo La carne Si la La puedes Producir No puedes Hacer un Espíritu Ok Y desde ¿Qué Momento Se ha Hecho Pasar Esta Rana O Esa Cosa Negra Que Después Se Transformó Como En Rojo Desde ¿Qué Momento Se ha Hecho Pasar Por El Padre Ahorita Que Volví Que Volví A Preguntarle Él Nunca Me Enseña Su Cara Nunca Nunca La Va Enseñar Y Como Yo Busqué Y Busqué Y Busqué Su Cara Él La Aprovechó Y Salió Así No Puedes Obligar A Tu Padre A Verte No Sé No No Puedes Obligar Él Viene Y yo Lo Busqué Y Lo Busqué Y Lo Busqué Y Él Se Puso Ahí Para Que Lo Viera Pi Entonces Él Es Tu Padre El Rojo No ¿Y ¿Y por qué Entonces Está Ahí Por Medici Ahí Está Quería que Lo Viera Que No Lo Ven Ya Son Solo Dos Nada Más De Ese Planeta Sí Solo Dos Ubícate En el Momento En que Están Cantando Todas Esas Cabecitas Blancas Ubícate Ahí Y Dime Ese Ser Está Suplantando Al Padre Encima Cantamos Pero Está Vacía La Silla No Está Mi Padre No Está Y Entonces ¿A quién Le Cantan? Ahí Cantamos A él Pero Él No Está No Está Cuando Él No Quiere No 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 Al Pare Cuando Él No Quiere No A ver Revisa Qué Está Sucediendo Ahí Eres Espíritu No Tienes Límites Revisa Desde Diferentes Ángulos Flota Regresa Revisa Tienes Todo el Derecho De saber Qué Está Sucediendo Ahí Somos Unas cabecitas Blancas No Hay Hay una Silla Son Dos Sillas Son Dos Sillas No Del Lado Del Otra Pero A mí Siempre Me Tocaba Cantar De Este Lado No Veía Solo Su Silla Grande Son Dos Sillas Primero Pensaba Que Era Como Para El Rey Y La Reina Pero No 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 Se Sea Rey Y Reina Son Más Bien Poquitos Ya Solo En la Parte De Adelante Están Las Cabecitas Alrededor Ya No Hay Nadie ¿Por Que Te Están Engañando Revisa Quiere más Todas Estas Cabecitas También Están Pasando Lo Mismo Al Parecer Si ¿Y Que Es Lo Mismo Pues Que Si No Está Ahí Nuestro Padre Entonces ¿Por Que Estamos Ahí? ¿Quién Los Ha Llevado Ahí? ¿Por Que Están Ahí? Retroceden El Tiempo Revisa Creo Que Entramos Formados Entramos Formados Ajá Es Como Nuestro Turno De Ir A Lavar Ahí De Ir A Lavar Ajá ¿Quién Los Obliga O Van Voluntariamente? Pues Es Que Creo Que Nadie Sabe Que Pasa Porque Pues Nada Más Nos Dicen Que Nos Formemos ¿Y Quienes Les Dicen Nos Que Traen Un Bastón Largo Palo Ahora Pon mucha Atención Y Revisa Su Forma Real Es Que No Se Dejan Ver Cambian Quieren Que Vean Como Que Son Un Al No Esperan Se Distorsiona La Imagen Como De Una Película Entre Ser Humano Y Qué Más Parecen Como Parecidos A Los Egipcios Conocer Con Los Otros Como Picos De Ángel Como Picos De Ángel Es Como Muy Rápido El Cambio No Quieren Que Lo Mantén Ellos Son Como Tienen Una Apariencia Humana Pero Si Te Las Quedas Viendo Hay Momentos En Que Parpadea Parpadea Su Imagen Y se Ve Otra Figura No Humana Están Altos Y Tienen Un Bastón Y Nos 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 Vamos Nos 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 Por En Medio Formados Todas Las Cabecitas Y Estamos Llegando A donde Está La Silla Grande Todos Cantan Un Alabanza Nos Dicen Que Alabemos A Nuestro Creador Y Nos Alabamos A Nuestro Creador Pero No Saben Realmente Que Está Sucediendo Yo creo Que Estoy Alabando A Mi Padre Y Me Hace Sentir Mucha Paz Y Quisiera Quedarme Todo El Tiempo Ahí Pero Ellos Nos Formaron Primero Para Pasar Ahí ¿De Donde Los Traen? Como De Un Globo ¿Y Ese Globo ¿De dónde Viene? Un Un universo Estar En El Espacio Un 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 sigo las estrellas y mi globo ¿Ese globo es como un planeta? No, es todo blanco es todo blanco, creo que es como... parece como una nebulosa con... con gas como de humo y ahí está el globo ¿Qué les han dicho para llevarlos ahí? No sé como que estaríamos mejor como que son etapas donde tienes que ir cambiando de un lugar a otro y nos toca ir a lavar ¿Y cuando no lavan, a dónde van? con la mía aquí me sacaron de estar lavando me dijeron, te toca ir aquí me mostraron el panorama de la tierra, de todo lo que pasa pero no me preguntaron si ahí los tienen engañados, Pi también te engañan cuando te muestran el panorama de la tierra en destrucción ¿O por qué disponen de esas cabecitas blancas como quieren? que son más viejos saben cómo se... es el ciclo de todo y nosotros estamos aprendiendo ¿Son como más inocentes? sí, no sabemos muchas cosas y ellos ya lo han visto todo ya lo saben todo como... como mover el universo y te dicen que tienes que hacer en cierta forma es tu trabajo pero hay cosas que no me gustan de... de los trabajos ¿como qué? que no cuentan tu opinión no cuentan tu opinión o sea son como sirvientes y son tan bonitas las cabecitas blancas y nos tratan así ¿y cómo te puedes liberar de ahí, Pi? ¿cómo te puedes revelar? ¿hay forma de hacer eso? ¿ya que me has dicho que hay cosas que no te gustan? ¿tendría que dejar de hacer? 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 me dicen que tengo que dejar de hacer ¿quién te dice? vamos digo que estaba buscando cómo salirme mi hijo tendrás que dejar de ser ¿y qué significa dejar de ser? de existir es un régimen tengo que dejar de ser, de existir si no quiero hacer el trabajo si no quiero hacer el trabajo cuando te estás poniendo de acuerdo con Duy entonces Duy es parte de ellos de esos seres cambian su rostro también el no no él es como un mal pero pero grande solo cambia su tamaño y esos ojos tienen como como un rayo Y él lleva un bastón también Tiene como el poder de convencimiento de las personas Pero él no parpadea Él siempre está fijo, su cara siempre es fija Y su pelo largo también ¿Y quién fue aquella noche a curarlo? Cuando todavía estaba en tu vientre Revisa Un águila Creo que era él mismo Es que no sé, ¿sí es un águila? O llegó como forma de águila Y se paró Creo que era él Creo que era él Entrando A mi estómago Creo que era él mismo Cuando dices entrando a mi estómago, ¿a qué te refieres? Como que entró su luz Entró su luz Su mano se hizo como un pico de luz Como que apartó su lugar Como tomar posición Este es mío Mi cuerpo Para que no se entrara otra alma Para que no entrara otra alma Él dijo Este es mi cuerpo Y se fue Como si lo apartara Como apartó este cuerpo Apartó Para venir Pero lo veo Que me Que me abraza Es que él sí ama Pero Pero tiene que ser firme Me abraza con amor Y como Como con amor Y como con algo de lástima Diciendo Pobre Y me la ternura Él Siento Que él siente ternura Por mí Pero Tiene que ser firme Y tiene que ser Y si tú lo rechazas ¿Qué sucedería? Si tú le dices Que ese cuerpo No puede estar apartado Para él ¿Qué sucedería? ¿Puedes hacer eso? No sé Nunca lo pensé Retrocede En el tiempo Un poco Y verifica Muchos quieren ese acuerdo Hay un enano Con manos De viejito Que mete la mano Quiere volver Pero no lo alcanza Pero no lo alcanza Quiere meter la mano Y los demás ¿Y los demás cómo son? Feos Feos Como Duendes Como enanos Tú tienes poder ¿Tienes poder ¿Tienes poder sobre Quien toma el cuerpo? ¿Tú dices? ¿Se puede hacer eso? Revisa ¿Puedo protegerlo? Puedo protegerlo Puedo protegerlo Pero su cuerpecito Pero su cuerpecito Adentro de mi estómago Pero yo no sé quién Quién tenga que ser Él Yo no decido Quién es Él Yo no decido Quién es Solo puedo Protegerlo ¿Y qué pasa Cuando una cabecita blanca No está de acuerdo En algo Como ahora Que nos estamos Dando cuenta De todo eso ¿Qué se hace ahí? Se desbaratan Las líneas Si yo les digo A las cabecitas Van a correr Para todos los lados ¿Y no estaría bien eso? No sé Se van a asustar Se van a correr Correr y correr Y chocar Y están asustadas En pánico Es como Es como una colombia De hormiguitas Cuando tapas El camino Que se vuelven locas Así no están Si yo digo Algo así Y están ¿Y qué pasaría Ya después De que pasó El caos? Ay no No somos No tenemos pensamiento ¿O qué? ¿Por qué se quedan? ¿Se sientan? No quieren hacer nada Solo están ahí Para recibir órdenes Sí, pero Pero yo no quiero Y las demás Se sientan Cuando ya Después de haber corrido Y ahora se sientan Como esperando A ver qué Yo no me quiero sentar Entonces Tú salte de ahí ¿Qué sucedería Si abres un portal Y te vas de ahí? Otro mundo De otro mundo Un arco iris Un arco iris Un arco iris Empiezo a bajar Está bonito pero Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Tengo un Un lugar hermoso Un parque iris Pero Nadie me dice Qué hacer Y no sé qué hacer ¿Y por qué esperas A que alguien te diga? Porque creo que sí Estaba acostumbrada Ahora que ya eres libre ¿Qué quieres hacer? Vuela Entonces hazlo Vuela Nadie te detiene Sacúdete Todo eso Que no te gusta Me puse alas Me puse alas Mira qué bonito ¿Y te gustan? ¿Qué te parece Si empiezas Curando Ahí es Su cuerpo humano Tiene algunos Problemillas de salud Puedes hacer eso Muy bien Entonces hazlo Es como se quita Y se lo vas a quitar Por eso le doy Aquí tiene Cuerno Un chipote Como un chipote Por eso tiene las migrañas Restablecele todo Acomodal Es como metálico Es como metálico Como metálico ¿Quién se lo puso? Tiene unos remaches Unos remaches ¿Y quién se los puso pie? ¿Por qué los trae? Revisa Eres espíritu Lo puedes hacer Es como si la hubieran armado Está acostado Y la están armando Con piezas ¿Y quién le está armando? Parece Un quirófano Parece un quirófano Es como si fueran Que estén Están puliendo ¿Así hermanan a muchos O solo a ella? No No Acá está Muy Pero Pero no Hay No hay más Allá afuera Es un hospital No Es como Redondo Redondo Con Las luces Es como un hospital Redondo Con luces ¿Y quiénes los arman? Con Vampiros Como Como doctores Con Con un antifaz Como de vampiro Tengo como la imagen De un murciélago Ajá Pues parece que su trabajo No lo están haciendo bien Al parecer No tienen buen control De calidad Aquí En mi boca En las venas Acá en las venas ¿Qué hay ahí? Sondas Sondas grises No me dejan respirar Están reacomodando Sus cuerpos Reutilizando O creando No No crean No crean No crean No crean Destruyen Destruyen Entonces ese cuerpo Lo están reutilizando No crean Destruyen Destruyen Veo como Una calavera De perfil Una calavera Y los ojos Grandes Los ojos grandes Una cabeza grande ¿Cómo puedes liberar De ahí A Jessica Vi Ya Ya se escapó Una vez ¿Ya se escapó Una vez? Se dio cuenta Y corrió Ok Parece que ahorita Se está dando cuenta Otra vez ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué? Vi Busca en ese Como hospital Redondo Con luces Todos los contenedores Detengan la forma De Jessica Y destruirlos Muchas muertas Todos esos Son cuerpos Parecidos a Jessica Pero se les llama Contenedores Ahora ve Encuéntralos Y destruyelos Los desconecto Les jalo Solamente son Contenedores No son No tienen vida ¿Eso está adentro? Les jalo Y se sale Todo el agua Solo son Contenedores Queda como Pescado Ahí adentro El cuerpo Destruye Todos esos Que se parezcan a ella ¿No le hace Que quede Como pescado? No Es solo un contenedor No tiene vida Aquí se va a quedar Como pescado Ahora sigue buscando Date prisa No hay más Jessica No hay más Jessica Ya la saqué La apagué Y se salió Como pescado Cuando salió Todo el agua Se salió Como pescado Bien Ahí lo dejo Y dime Y dime Pi ¿Quieres acordar Con ese ser Encontrarte como Jessica En este plano Con Luis Antonio? ¿Quieres continuar Con ese Pacto o no? El que viene De ese Planeta rojo Yo no hice Pacto Conmigo Entonces Te puedes liberar Se puede liberar Jessica Bien Entonces Que se libere El otro rojo No Cuando le dije Que no El otro rojo Lo va A atacar Pues no Que eran hermanos ¿Por qué lo atacan? Se pelearon Con él Porque me Porque me Se pelearon Ahora abre un portal Y vete de ahí Salte Que se vaya Jessica Contigo Que se vayan ellos A mi casa Ordenales Vete Vete Y que se lleven Todo Lo que hayan puesto Y dejado ahí Que se lo lleven Que lo retiren Y revisa Tu cuerpo Si te han puesto Algo también Verifica Escanealo Creo que lo pusieron Que lo pusieron No Que la retiren Ordenales Que se lo lleven Que se lo lleven Que se lo lleven Es como un collar ¿También traes un collar? Con una bola ¿Con una qué? Una bola Ordenales que te lo quiten también Dime ese que te genera Para que no diga nada Para que no diga nada Bien Ahora ordenales que te quiten eso ¿Esos rojos fueron el que te lo pusieron? Fue el de la nave que tiene el hospital Y él tiene aquí algo que me metió Y me asfixiaba ¿Y ya te lo quitaste? Me lo quitaron y me pusieron mejor esta bola Porque el otro me ahogaba Y me dijeron te lo vamos a quitar Y te vamos a poner mejor este Este no te lastima Pero si me lastima Porque No me deja hablar Porque no me deja hablar Retírate eso también Y dime los rojos ya se fueron Están como en una esquina Como perritos regañados Pero no se van Pero no les tienes que ordenar que se vayan Como pidiendo compasión Si como no Y al rato otra vez Empiezan a hacer de las suyas No Ordenales que se vayan Los veo que salen por la ventana Les dije que ya eran libres Que se fueran Que estuvieran encerrados ahí Que se fueran Y salen Pero voltean y vuelven a estar en la esquina O sea que te están engañando Si Nomás hacen que se van y se quedan ahí Dale es una orden Con firmeza Y mejor aún Abre un portal Para que por ahí se vayan Que no estén en tu misma dimensión Mi esquina ya está vacía Eso Ahora revisa bien Porque ya sabes que hacen Como que se van Y no se van Solo veo mi ropero Solo veo mi ropero ¿Y todo está bien? Bien Ahora dime Eso es de la nave Pusieron eso en tu garganta Para que no hables Con qué fin No quieren que hable con las personas No quieren que les digan nada Nada ¿Y nada de qué? De que estuve con ellos De que He visto salir De afuera De afuera De la tierra Que no digan Que no sepa hablar Que no sepa hablar Que Que no me entiendan Que no sepa decir las cosas Así no me entienden Ni calla mi voz Porque nadie me va a entender No quieren que los descubran Que están haciendo eso Que están construyendo cuerpos Y los construyen ¿Y los construyen para qué? ¿Con qué fin? Es como si se robaran piezas Como si nosotros fuéramos piezas O mercancía Y se roban las piezas Y para que se las roban ¿Con qué fin? Que veo que se están Como comiendo un hígado Que feos Tienen el hocico Y se comen un hígado Es un hígado humano Crudo Así con la sangre ¿Y para qué construyen Cuerpos? ¿Con qué finalidad? No los construyen Se los roban ¿Pero eso? Los roban Y les quitan piezas Y les ponen otras de mentira ¿Para qué? Para que no vean Que se las quitaron ¿Y para qué se las quieren quitar? Para que se las comen ¿Y de dónde vienen esos seres? Veo un mundo Pero no sé Un mundo Con rayas En su planeta En su planeta no hay alimento Ellos son viajeros Donde llegan comen Ellos tienen que comer Lo que hayen Andan por todos lados Se acostumbraron a comer A comer lo que sea A comer lo que sea Bien Ahora Jessy Salte de ahí Salte de ahí Y alíjate Pi Pi ya quedó lista Jessy Ya no va a tener migraña Pi ya quedó lista Ya no va a tener migraña 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 también revise en su hígado revise el que hay en su costado ¡Gracias por ver el video! ¿Y qué tiene ahí? Tierra Tierra Cuando te enojas se hace tierra ¿Le duele ahí porque se enoja o porque esos seres le hicieron algo? Por todas las veces que se enoja ¿Le estás limpiando? ¿Le duele? ¿Le duele ahí? ¿Le duele ahí? ¿Le duele ahí? ¿Le duele ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahora Pi, sigue tu proceso en la luz o donde te corresponde estar. Gracias por ver el video. Por lo que nos has mostrado. Ven, paz. Hay algo más que me quieras decir antes de despedirnos? Dos manos. Tus manos. Tus manos. Tus manos tienen calor. Mis manos tienen calor. Tocan. 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 con las manos ¿y qué toco con las manos? los que necesito de llevar tocarlos eso es mi mano tocas quítales lo que les pesa en su cuerpo ojalá con tus manos se lo llevan aquí está todo te lo llevan con tus manos ¿hasta salir? los quistes es las manos todos en las manos tus manos lo sentí cuando me tocaste desde el abril ¿y qué sentiste? ese calor es mío es mío es mío es mío Nuestra herramienta Nuestra herramienta Nuestra herramienta Ahora pi Ve a donde debes estar En perfecta paz y armonía Ve ahí Y Jessy Regresa nuevamente poco a poco A la aquí y a la ahora En perfecta paz, armonía y amor Y acomódate y está donde debes estar Armonizando este cuerpo físico Viviendo en total plenitud Expresándote libremente Y rechazando Lo que tú decidas rechazar Y aceptando lo que tú decidas aceptar Porque tú tienes voto y voz Tienes esencia, piensas Ya no estás en aquel tiempo cuando eras esa cabecita blanca Ahora estás en otro planeta, en otra dimensión Ahora permite que tus chakras se vayan llenando de luz Llena de luz Cobre Llena de luz Llena de luz y cobre Tú eres libre de decidir Libre de tu vida y libre de tus actos En amor, en armonía Llena de luz Llena de luz Y también en el plexo solar Llena de luz Llena de luz Llena de luz Ya está lista para realizarlo, ¿sí? Bien. Conforme vayas regresando de ese túnel, siéntete segura, fortalecida, decidida. Los aprendizajes en esta época, en este tiempo, se suman a los que ya tienes. Entonces, recuérdalos todos. Sé sabia. Aplícalos. Porque el amor es lo que salva. El amor es lo que sana y jamás te dejarás engañar. Nunca. Con esa fortaleza de una campeona. De una guerrera. Con esa misma. Regresa al presente, al aquí, a este lugar donde nos encontramos. En total equilibrio, armonía y amor. Regresa al presente, al aquí, a este lugar donde nos encontramos. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Esperaba abrir los ojos y encandilarme por el foco. Entonces dije, yo creo que tengo una luz que me está aquí y despierto y no veo nada. No, es que no tenías ningún foco. Quisieras que compartiremos tu experiencia en internet. ¿Sí? Mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué sensación te da ahora? Pues... Me daba miedo mucho, como hablar, decir las cosas. En parte, digo... ¿Por qué me he sentido así, yo misma reprimida? ¿Así he estado? Así habías estado. Pero ya no tiene que ser más así. ¿No? Y puedes hablar libremente lo que te parezca y lo que no. Y opinar y decir esto sí quiero y esto no quiero. Porque vas a proyectar esa seguridad. No es lo mismo decir esto no quiero con timidez y miedo, a decir esto no quiero con fuerza, con contundencia. ¿Me explico? En esto no estoy de acuerdo. Me acuerdo de cómo se volvían locos todos cuando les dije que no siguieran las reglas. Sin saber qué hacer y para dónde ir. Sí. Así pasamos gran parte de nuestra vida, Jessy. Solo siguiendo y obedeciendo órdenes. Pero... Pero no hicieron nada. Se quedaron sentados. Nadie quiso irse. Nadie quiso irse ahí. Ahí se quedaron. Y así lo pasamos nosotros también aquí en este planeta. Es lo mismo, ¿no? Nos venden el carro que quieren. Los lujos nos crean necesidades que no tenemos. Hacemos lo mismo. ¿Te acuerdas? Cuando viste a tus parientes sacando cuentas, trabajando, yendo y viniendo todos los días. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces, cuando salimos un poquito del molde, es así como... ¡Ay! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Y para dónde nos vamos? Es exactamente lo mismo. Nosotros teníamos que esforzarnos para cambiar un poco cada día. No dejarnos manipular. Seguimos reglas solamente. ¿Ibas al trabajo, compras el carrote, la casota? No era... No era... No estaba triste cuando estaba ahí. Estaba feliz, pero al fin de cuentas estaba... engañada. Ajá. Aunque estábamos haciendo algo bueno. Ajá. Aparentemente. Estábamos haciendo algo bueno, pero... Pero no era lo que queríamos. Nos dijeron, esto es lo que... No les dieron a escoger. Y nosotros... ¡Ay! Vamos... Bueno, yo me senté como que... ¡Ay! ¡Qué padre! Me va a tocar alabar. Y no me quería ir. Quería quedarme todo el tiempo alabando. Ajá. Y no hacíamos lo mismo con este capitalismo. Que nos mantiene así, cautivos, como consumidores. Ajá. Y nos anuncian una marca, nos anuncian otra marca y ahí vamos por ella. Nos genera necesidades que no tenemos. Tenemos un teléfono bueno y dice, no, es que este es mejor. Y entonces ahora trabajas por el otro teléfono mejor. Y tienes una casita. Ay, no, pero está muy chiquita. ¿Para qué en tal lugar? En un club privado. Ah, sí, esa. Y entonces ahí vas a comprarla. Y te pasas 20 años de tu vida pagando. ¿No es lo mismo? Eso estamos haciendo. Y cuando alguien hace algo diferente, que se va a la montaña, a vivir en la nada... ¡Ah, miren, está loco! ¿Qué está haciendo? Pero siempre... A como que hay un poco más de gente que hacemos cosas locas. ¿Cierto? Sí. Bien, entonces ahora a vivir en armonía. Exprésate, haz lo que tú quieras. Ajá. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? No sé, ¿como una hora? Pues más o menos dos y media. ¿En serio? Sí. ¡Ay, madre santa!